Las autoridades de salud nicaragüense en su informe más reciente acerca de la situación de la pandemia en nuestro país reportan 63 nicaragüenses con COVID-19 confirmados de la semana que comprende del 7 al 14 de diciembre del año 2021. Informan que 54 personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. El Ministerio de Salud reporta que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido y dado seguimiento a 13.493 personas contagiadas con coronavirus. El comunicado reza que las personas que han estado en seguimiento por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. La cifra de muertes atribuibles al COVID-19 en la presente semana se mantiene congelado a un fallecido, pero el MINSA informa que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Las autoridades reportan que desde el inicio de la pandemia hasta la fecha han logrado la recuperación de 13.215 nicaragüenses.